Hey que tal amigas y amigos de 30Gamers, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy ya que vamos a probar a un nuevo personaje en Street Fighter 6 uno que se ganó el corazón muy rápido de todos los fans uno que se volvió parte del meta muy rápido estamos hablando del mismísimo Rashid entonces recuerden que si ustedes compraron la edición especial pues ya viene incluido en el Season Pass o si no pues ustedes pueden irlo comprando con el paquete completo de personajes o pueden comprarlo individualmente así que dependerá de gustos y de que tanto le quieran entrar al competitivo y a todos estos personajes nuevos de la franquicia de Street Fighter 6 entonces ya estuve dando una probada como pueden ver de hecho también es parte como de mis favoritos en Street Fighter 5 lo jugué bastante, no tanto como para volverme un pro player pero la verdad si me gustó mucho la forma de jugar y como se acopló en cuestiones de combos este Rashid tendremos que ver que o como va evolucionando el personaje o que también se acopla justamente con estos counters que ya vienen siendo pues algo muy particular algo ya muy emblemático de Street Fighter 6 entonces como pueden ver es un personaje o sigue siendo un personaje que se basa mucho en hacer combos muy muy rápido entonces dentro del meta o de lo que yo he llegado a ver se podría comparar por así decirlo con esta Kaini por así decirlo que son combos muy muy rápidos muy frenéticos y el punto es no dejar que tu contrincante reaccione pero les digo la verdad apenas lo estoy jugando llevo un par de minutos literal solamente le di un poquito contra la computadora para ver que tipo de combos este tenía si es que conservaba los mismos o no o si ya se lo habían cambiado y ya después ya me metí en este modo arcade pues siento yo que la verdad es como la mejor forma de aprender a jugar con un personaje o sea ves parte de su historia ves este un par de sus combos como se van ahí este acoplando ya que meterte de plano o de lleno tal cual al online pues la verdad si te van a dar pues este pues una paliza no entonces como pueden ver ahorita Rashid está como o lo convirtieron como en este streamer algo muy muy curioso siento yo también como que va muy de la mano con este personaje es como que muy carismático tal cual y la verdad siento yo o por lo menos de lo poco que he llevado me siento bien siento bien los combos se siente bien como va reaccionando les digo tal cual no sabremos bien por lo menos en este modo arcade hasta la última pelea para ver que tan bien este me estoy acoplando hasta el momento siento que tiene muy buenos combos siento que si puedes llegar a hacer algo este Rashid y ojalá lo sea para que no sea un personaje que tal cual se quede en el olvido entonces ojalá si este lo hayan hecho bien y que se pueda acoplar a al nuevo estándar ¿no? tal cual de peleas entonces es el modo arcade son nada más cuatro peleas muy rápidas y este pues bonus que pues asemeja mucho a lo que tenemos en Street Fighter 2 y en general Street Fighter 6 lo está haciendo bastante bien créanme justamente con el mensaje de Rashid salió de que ya había vendido dos millones de copias entonces ojalá siga vendiendo recuerden que ya esto se podrá decir que son game as a service por así decirlo no sé que ustedes piensen pero pues tal cual Street Fighter 6 van a seguirlo actualizando durante toda la vida del Playstation 5 y toda la vida del Xbox y lo que dure en PC lo van a seguir actualizando con personajes nuevos con trajecitos y obviamente yo voy a comprar todos los trajes o por lo menos la gran mayoría de lo que vaya saliendo porque estoy un maldito atascado simplemente en Street Fighter 5 gasté mejor no les digo mejor no les digo para que no quedar mal pero sí sí compré bastantes trajes entonces eso de de la gente que gasta skins en en Fortnite este en no sé en ese tipo de juegos Call of Duty Warzone los comprendo solamente cuando juego Street Fighter los comprendo un trajecito vale muchísimo la pena y cambia tu vida un trajecito un skin te hace mejor persona como no entonces este como les digo hasta el momento bien siento bien al personaje creo que este es que van estos movimientos ya es más como un este es un personajazo no es como muy este como de chiste no como un Comi Relief siento yo así es como lo están este haciendo cuestiones del comportamiento y ojalá lo hubiera podido jugar con este Fianaro recuerdo que las veces que llegamos a jugar en este Street Fighter 5 justamente el buen Fianaro y yo este pues tal cual mi personaje principal era Ken como normalmente ha sido y después era Rashid la verdad y mucho mundo lo muchas personas lo usaban la verdad o sea se oyó parte del meta lamentablemente creo que ninguno lo usó como para llegar a una final quien más usaba era Akuma ya me recuerdo esta Akuma Kami llegué a ver alguna vez un Sanjif en una final todos los que se me vienen rápido Gile de hecho se usó mucho y no he visto muchos Giles en esta ocasión le digo simplemente una dinámica extra de los counters como cambia tanto el meta como algo tan pequeño entre comillas puede cambiar tanto el meta de un juego entonces bueno siguiendo con la historia de Rashid aquí ya llegamos con Ryu era obvio solamente Rashid estaba como como streamer justamente ahí tiene su cámara como su GoPro ahí en la parte de atrás entonces su plan era justamente encontrar apeladores muy fuertes entonces vamos a ver qué tal aquí no va a ser una pelea muy muy difícil pero me va a dar ya más entonces vamos a ver si me puedo acoplar bien a un poquito más de reto justamente usando a Rashid y empezamos medio mal ok son combos rápidos ok y esto creo que es bueno justamente dentro de lo que ahorita estoy entendiendo rápido de cómo se maneja Rashid contra alguien ya que te da un poquito más de reto es justamente su ataque de la patada donde se va lanzando es muy detenible siento que sí por ejemplo vean ahorita ahí ya me paró con una patada normal ya me paró con un Shoryuken entonces creo que esa patada aquí no me muere perfecto esa patada ahí está ya ven cómo me para este tienes que usarla con muchísimo cuidado como que no puedes este ya me gano un round ok es bueno comprender creo que más que nada Rashid se va a basar mucho en hacer este tipo de combos rápidos vamos a ver si en este round 2 ya este puedo avanzar un poquito más entonces pues saben que también puede ser usar la patada sin avanzar tanto bueno Rashid cuando pasa eso es increíble es el especial solamente de nivel 2 lamentablemente no le di bien vamos a ver si después me sale el especial ya de nivel 3 ok ahí está es o usar la patada justamente esta voladora con la patada débil para que no pierdas tantos cuadros de animación justamente si te paran o si o si están muy lejos de ti vagas un poquito menos pero creo que costo-beneficio vale muchísimo la pena igual otra cosa que he llegado a ver creo que también vale mucho la pena jugar con agarres con Rashid vamos a ver si es lo que le digo este tipo de combos es como lag tirada de Rashid en esta ocasión y le ayuda muchísimo justamente que su counter sea un poquito más lento que los demás es por eso que justamente a Ryu le gané dos veces pero bueno son solamente cosas que me llevo a la cabeza seguramente lo voy a utilizar más en el online ya veremos cómo nos va y les platicaré en más videos porque obviamente aquí tendremos un resumen o igual su modo arcade de los nuevos personajes que vayan saliendo durante este año y la primera mitad del 2024 pero bueno hasta aquí dejamos este video espero que les haya gustado mi nombre es Luis y nos vemos en el próximo video bye bye